Sobre el corredor vial Sardinata-Cúcuta, nuestra seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Norte de Santander fomenta actividades preventivas a la seguridad vial, con el fin de promover hábitos y conductas seguras en las vías, contrarrestando la exposición al riesgo de la sinistralidad vial. Invitamos a todos los usuarios viales que transitan por las vías del Departamento de Norte de Santander a respetar al máximo las normas de tránsito, siempre tener presente que en casa hay alguien que nos espera.